Con más información, 6 y 56, hasta el momento, el expresidente Martín Vizcarra es el candidato al Congreso más votado a nivel nacional. Le sigue Jorge Montoya, de Renovación Popular. En tercer lugar, José Luna Galvez, que como saben, tiene prisión domiciliaria. El Congreso de la República ha sido protagonista de marchas, sucesiones y leyes que han hecho que esté más observado que de costumbre. Y también quienes aspiran a formar parte de él. Los peruanos han dado su voto, y aquí les contamos quiénes son los más votados, al 99.014% de actas procesadas de la Ombi. Con 164.112 votos, Martín Vizcarra Cornejo. Con 104.814 votos, Jorge Montoya Manrique. José Luna Galvez, hoy con prisión domiciliaria, tiene 69.538 votos. Susel Paredes Piqué, 58.842. George Málaga, 51.628 votos. María Jauregui Martínez, 51.583 votos. Hernando Guerra García Campos, 41.867. Digna Calle Lobatón, 41.391 votos. Flor Pablo Medina, 41.343 votos. Aquí las expectativas de la ex ministra de Educación, Flor Pablo. La educación igual está en emergencia, los jóvenes están dejando de estudiar, los chicos de la educación, los niños, adolescentes, la educación básica igual. El tema del empleo es crítico, el hambre, el hambre. Hay que recordar, las ollas comunes no surgen por gusto. Con 38.860 votos, Norma Yarrón Lumbreras cuenta qué es lo que buscará en el Parlamento si logra hacerse de una curula. Concertar, yo creo que en ese momento del Congreso de la República, con las 17 bancadas que va a tener aparentemente, tiene que entrar en un proceso de concertación. Estamos con un país que se desangra. Mira los resultados de estas elecciones, es una protesta al país, de las personas que no les ha llegado una ayuda. Yo creo que acá el Congreso de la República tiene que cambiar su papel totalmente. Con 38.740 votos, Bernardo Quito Sarmiento de Arequipa nos comentó qué es lo que quiere para el nuevo Congreso. Acá somos transparentes y públicos y gran parte de la población arequipeña nos conoce todos estos años de trayectoria, simplemente luchando por los derechos de las grandes mayorías. Así que pierdan cuidado, en ese aspecto simplemente son querer dar golpes bajos, pero la población ya lo sabe y lo entiende. Luego sigue, con 35.757 votos, Adriana Tudela Gutiérrez. Con 34.301 votos, Sigrid Bazagnar. De nuestro lado, la voluntad para trabajar, que es lo principal que se merecen los peruanos que han apostado por ir a votar en medio de una pandemia, por ir a votar, no es cierto, como responsabilidad y deber cívico, pues no les podemos fallar. Nosotros tenemos que trabajar, no podemos ir a pelearnos. Con 33.729 votos, José William Zapata. Con 31.121 votos, Oscar C.A. Choquechambi. Con 30.110 votos, Carmen Juárez Gallegos. Con 28.329 votos, Ricardo Belmón Casinelli. Con 28.006 votos, José Cueto Acervi. Con 27.369 votos, María Güero Gutiérrez. Y con 27.295 votos, Flavio Cruz Mamani de Puno. Rosángela Barbarán, de Fuerza Popular, asegura que buscará tender puentes. Lo que nosotros tenemos como partido es que prime el diálogo. Entonces, nosotros nos vamos a acercar a toda fuerza política, partido político, bancada, que quiera impulsar propuestas en beneficio de la población. La campaña de los candidatos al Congreso fue desafiante debido a la pandemia. Ahora está en sus manos no defraudar a quienes depositaron su confianza en ellos. La campaña de los candidatos al Congreso fue desafiante.